A lo largo de la historia del fútbol, vimos a muchísimos equipos hacer historia, algunos para mal y otros para bien. Y el día de hoy nos centraremos en estos últimos, pues hoy haremos un repaso de los campeones más sorprendentes de las ligas de Sudamérica. Hablaremos de aquellos equipos que solo pudieron ganar sus respectivas ligas una vez y que ya luego nunca lo hicieron. Pero sin hablar de más, aquí en Directo a la Red, arranquemos con el video. Arrancamos en Argentina, donde tenemos bastantes equipos que solo pudieron alzarse con el título de liga una vez en su historia, hasta el momento. Así que trataré de ser lo más rápido hablando de cada equipo. Arranquemos con Gimnasia y Esgrima de la Plata, que hasta el momento solo pudo gritar campeón en Argentina una vez. Y fue en el lejano año de 1929. En aquel entonces derrotó a Boca Juniors por 2 a 1 en la final para hacerse con el título. Otro equipo que solo fue campeón una vez fue Banfield. El título del taladro al menos es más reciente. Exactamente en el Apertura 2009, donde fue líder con 41 puntos y se quedó con su único título hasta la fecha. Mismo caso para Arsenal, que consiguió su único título de liga en el clausura 2012, donde fue líder con 38 puntos. Sakarita Juniors fue otro de los sorpresivos campeones que tuvo la liga argentina, aunque el título de este equipo también queda bastante alejado en el tiempo. En el Metropolitano de 1969, Sakarita derrotó en semis a Racing por la mínima y luego le ganó a River por 4 a 1 para quedarse con el campeonato. El Sporting Barracas también fue campeón una sola vez y lo hizo en el año 1932. En aquel entonces quedaron como líderes del torneo, llegando a 47 puntos y se hicieron con su único título. Dog Sud, un equipo que hoy milita en las categorías bajas del fútbol argentino, también tuvo su momento de gloria en la primera división. En el campeonato de la AFAP 1933, fueron campeones tras lograr 29 puntos en la tabla de posiciones. Old Caledonian y Saint Andrew, dos clubes prácticamente inexistentes hoy en día, comparten un título y una historia bastante peculiar. Pues ambos son considerados como los primeros campeones del fútbol argentino. Esto debido a que en el primer torneo organizado en el país albiceleste, en el año 1891, ambos clubes compartieron la punta del torneo con 13 unidades. Y como en aquel entonces no se tenía en cuenta la diferencia de goles como criterio de desempate, se decidió otorgar un título compartido a ambos equipos. Cosa rara, pero que suele pasar en este bello deporte. Dejamos Argentina y pasamos ahora a Bolivia, donde tenemos a tres equipos que supieron sorprender y lo hicieron hace muy poco. El primero es Real Potosí, quien en 2014 ganó el título del torneo Apertura, siendo su única consagración local hasta el momento. En aquel torneo terminaron como líderes con 39 puntos. Un año después, nada más, hubo otra sorpresa en la primera boliviana. Y esta vez fue de parte de Aurora, pues en el torneo clausura 2008, luego de vencer en semis a Real Potosí, por un marcador global de 3 a 1, derrotó en la final al Blooming. Luego de perder 2 a 0 en la ida, pero ganar 3 a 0 en la vuelta. Lo cual llevó a un partido de desempate, que terminó 2 a 2, donde finalmente Aurora se impuso en los penales por 4 a 3. Y una de las más recientes sorpresas fue la del Sport Boys en el Apertura 2015. Luego de terminar a primeros con 45 puntos, se llevaron su único título, hasta el momento de Liga Boliviana. Pasamos a Brasil, donde también tenemos varias sorpresas. Arrancamos con Guaraní, equipo que sorprendió en el año 1978, llevándose el título de Brasileiro. Ya en la fase final, golearon 6 a 0 en el Global, a Spor Recife en cuartos. Derrotaron 4 a 1 al Vasco da Gama en semis. Y finalmente dieron el batacazo, derrotando por 2 a 0 a Palmeiras en la final. Otro que supo sorprender en su tiempo fue el Atlético Paranaense, pues en el 2001 eliminarían a Sao Paulo por 2 a 1 en cuartos. Derrotarían 3 a 2 a Fluminense en semis. Y ya en la final se impondrían por 5 a 2 al Sao Caetano, para conseguir su único título de Brasileiro hasta el momento. Otro equipo que supo sorprender, pero lo hizo hace ya bastante tiempo, fue el Coritiba. En el Campeonato Brasileño de 1985, ya en la fase final, Coritiba eliminó en semis al Atlético Mineiro, ganándolo por la mínima en el Global. Y posteriormente se impuso por 6 a 5 en penales al Bungu, luego de empatar a 1 en el tiempo reglamentario, para coronarse campeón. Y el último equipo que supo sorprender hasta el momento, en Brasil, fue Spor Recife en 1987. En el cuadrangular final, que al final fue de solo 2 equipos, Spor Recife sumó 4 puntos, quedó líder y por ende se consagró en aquel torneo. Pasamos a Chile, otro país donde a lo largo de la historia hubieron muchas sorpresas. Arrancamos con el Cobresal, que en el año 2015 se consagró campeón de la clausura. Liderando la tabla de posiciones con 34 puntos, Cobresal se hizo con su único título chileno hasta la fecha. Santiago Mourning es otro equipo que dio el batacazo en su momento, siendo el primero en dar una sorpresa, coronándose como campeón chileno. En el torneo chileno de 1942, luego de culminar como líder del torneo con 29 puntos, se alzó con su título local. O'Higgins, hace muy poco tiempo, fue otro equipo que dio la nota, consagrándose campeón chileno. En el torneo apertura del 2013, luego de empatar en puntos con la Universidad Católica, en la tabla de posiciones, se recurrió a un partido extra para conocer al ganador, y este fue O'Higgins, quien se impuso por la mínima a su rival. Un club ya desaparecido, pero que marcó su huella como campeón chileno, fue el Green Cross. En el año 1945, terminaron primeros en la tabla de posiciones, con 30 puntos, y se coronaron con su único título local. Por último, tenemos al Unión San Felipe, que si bien hoy desapareció de la élite, también tuvo su paso de gloria en la liga chilena. Terminando como líderes del torneo chileno, del año 1971, con 46 puntos, lograron su épico título local. En la tierra del café, Colombia, también tenemos varios casos de equipos que dieron la sorpresa, y supieron saborear las mieles de la victoria en su liga local una sola vez. Arrancamos con el Deportivo Pasto, en el año 2006, pues en el torneo apertura de ese año, derrotaron por 2 a 1 en el global al Deportivo Cali, y se hicieron con su título local. Otro que sorprendió en su momento fue el Deporte Kingio, el cual lo hizo en el lejano año de 1956. En aquel entonces, el Kingio quedó líder de la tabla de posiciones, con 37 puntos, y se consagró con su único título hasta la fecha. Ya hablamos de que el Pasto sorprendió en el Apertura del 2006, pero por si fuera poco, ese año fue de puras sorpresas, ya que en el finalización, también tuvimos un campeón totalmente nuevo, y que hasta la fecha, solo posee ese título en su vitrina. Estoy hablando del Cúcuta Deportivo, que en el mencionado torneo se impuso por 2 a 1, en el global al Deportes Tolima, en la gran final, y por ende se quedó con el trofeo. Unión Magdalena fue otro que sorprendió, solo que lo hizo hace bastante tiempo, exactamente en el año 1986. En aquel antiguo torneo venció por 3 a 2 al Deportivo Cali en el global, y se hizo con su título. El Boyacá Chico también aparece en este video, ya que en el 2008 dio la nota, siendo campeón del Apertura en Colombia. En la final, luego de igualar a 2 en el global, ante América, venció en los tiros penales por 4 a 2, y se hizo con su primer y único título colombiano hasta el momento. Y el último de este país, y además el más reciente, es el Deportivo Pereira. En el reciente 2022, Pereira sorprendió, tanto a propios como extraños, al vencer en la final al Independiente, por 4 a 3 en penales, tras igualar 1 a 1 en el global. Pasamos a Ecuador, donde desde el comienzo del nuevo siglo, tuvimos bastantes sorpresas. En el 2004, el Deportivo Cuenca fue protagonista de una de ellas. Luego de quedar líder de la liguilla final, logrando 19 puntos, Cuenca dio la nota, coronándose campeón ecuatoriano. En el 2021, el histórico Independiente del Valle, que a nivel internacional, es un equipazo, sorprendió, ganando su primer título de Liga Nacional. Este lo ganó frente al MLE, al cual derrotó por 4 a 2 en el global en la final. Pero la primera sorpresa de este siglo, la dio Olmedo, que en el año 2000, exactamente, se consagró con su único título local, hasta el momento. En la liguilla final, fueron líderes con 23 puntos, lo cual les alcanzó para coronarse con su recordado título nacional. Otro equipo que dio la nota, y lo hizo hace muy poco, fue el Delfín. Corría el año 2019, cuando el Delfín clasificó a la fase final del torneo ecuatoriano, y se terminó consagrando campeón. En cuartos, empató 2 a 2 ante MLE en el global, pero, por su mejor posición en la tabla, pasó Delfín. En semi, se impuso con lo justo al Macará, venciendo por 3 a 2 en el global. Y ya en la final, luego de igualar sin goles en el global, ante Liga de Quito, se terminó imponiendo en los penales, y consagrándose campeón. El más reciente en dar una sorpresa, fue el Aucas, que en 2022, estuvo en lo más alto de Ecuador. Imponiéndose con lo justo al Barcelona, derrotándolo por la mínima en el global de la gran final, pudieron gritar campeón. Pero, el pionero en dar sorpresas, fue el Everest, que en el año 1962, ante todo pronóstico, se consagró campeón ecuatoriano. En el partido de desempate por el título, empató a 1 ante el Barcelona, pero, por poseer mejor ubicación en la tabla general, gracias a su diferencia de goles, se terminó ganciendo con el torneo ecuatoriano de la época. Ahora pasamos al corazón de Sudamérica, la República del Paraguay, donde hay un solo club que supo dar una gran sorpresa. Y este fue el Presidente Ayes, el club que hoy milita en los rincones más bajos, hablando de categorías, en el fútbol paraguayo, supo estar en lo más alto, en el año 1952. Pues, culminando como líderes del torneo de ese año, con 28 puntos, consiguieron el que hasta el momento, es su único título de Liga Nacional. Ahora pasamos a pisar el Tierra Cinca, donde el primero en dar la sorpresa, fue el club desaparecido Jorge Chávez número 1. En el año 1913, en la segunda edición de la Liga Peruana, este equipo se consagró con su único título, luego de culminar como primero en la tabla de posiciones. El también desaparecido, Sport Juan Bielobuzic, fue otro equipo que supo dar la sorpresa en su momento. En este caso, en el año 1917, luego de terminar como líderes con 6 puntos, se consagraron como campeones peruanos. Tres años después, el Sport Inca, otro club también ya lastimosamente desaparecido, fue el sorpresivo campeón peruano, obteniendo su único título local. Este lo consiguió, luego de culminar como líder en la tabla de posiciones. Luego se tuvo que esperar bastante, para otra vez ver una sorpresa, ya que recién en el año 1957, el centriqueño sorprendió, haciéndose con el título peruano. Luego de culminar como líder en el torneo Inca, con 27 puntos, este equipo se alzó en lo más alto, con su único título hasta la fecha. Luego de varios años, nuevamente en 1973, fue el turno del defensor Lima, de dar la sorpresa, y coronarse en tierras incas. En este caso, llegando a 51 puntos, fueron líderes en el grupo final, y por ende se quedaron con la liga. Cada vez venimos más al presente, ya que posteriormente, en el año 1986, fue turno de que el San Agustín también sorprenda, haciéndose con el título peruano. En este caso, derrotando en el playoff final, por la mínima al Alianza Lima, se hicieron con su único título hasta la fecha. Ya viniendo más hacia la actualidad, en el año 2011, fue turno de Juan Auric, de hacer un campañón, y quedarse con el título en Perú. En la final del torneo de aquel año, perdieron 2 a 1 en la ida, y vencieron 1 a 0 en la vuelta, al Alianza, por lo que se tuvo que recurrir a un tercer partido. En este tercer partido, nuevamente reinó el empate, esta vez de 0 a 0, siendo finalmente la tanda de penales la que rompió la diferencia, y dio su primer título de liga al Audi, que venció por 3 a 1 a Alianza. Y el último equipo que hasta la fecha dio un batacazo, fue el Binacional, que se consagró campeón peruano en el 2019. En la gran final de aquel torneo, derrotó por 4 a 3 en el global a Alianza Lima, y se hizo con su primer y único título de liga peruana hasta la fecha. Ahora entramos a Uruguay, donde todos saben que Nacional y Peñarol dominan la liga, pero que de igual manera, a lo largo de la historia, tuvimos múltiples sorpresas. Arrancamos con Rampla Jr., que en el lejano 1927, se consagró por primera y por el momento última vez en el torneo uruguayo. En aquel entonces, terminaron como líderes de la tabla, con 57 puntos, lo cual los hizo merecedores del título de aquel año en Uruguay. Central Español fue otro equipo que supo sorprender. En la liga de 1984, terminaron como líderes del campeonato uruguayo, llegando a 35 puntos, y obviamente se quedaron con el título. Cinco años después, nada más, iba a ser Progreso quien golpearía la mesa, y daría la sorpresa. En el campeonato uruguayo de 1989, terminaron como líderes, con 20 puntos, y se llevaron el título. Un año después, iba a ser Bellavista quien sorprendería. Siendo ampliamente superior, el cuadro de Bellavista llegó a 39 unidades, y se consagró campeón uruguayo, marcando un hito en su historia. Pero la sorpresa más reciente de todas, pero que tarde o temprano se veía venir, era la consagración de Liverpool, la cual se vio en el pasado 2023. Luego de caer por la mínima en semis ante Peñarol, Liverpool no quiso inconvenientes, y en la final se tomó revancha, aplastando por un global de 3 a 0 al carbonero, y consagrándose con su primer título de liga, momentáneamente. Veremos si puede repetirla este año. Y para terminar el recorrido, es hora de viajar y aterrizar en Venezuela, donde tenemos, diría yo, la mayor cantidad de sorpresas a nivel local. Sin embargo, investigando un poco, me di cuenta que lastimosamente, no existen muchos datos de algunas consagraciones de ciertos equipos. Por lo que cada vez que me encuentre con un caso del cual no haya mucha información, me limitaré a citar al campeón. El primero de esta lista, es el Minervén, que se consagró justamente en un año del cual, no hay muchos datos sobre el torneo. Exactamente en la temporada 95-96, pero de igual manera, dio la sorpresa en aquel torneo. Luego tenemos al desaparecido Unión Atlético Maracaibo, que fue campeón de la temporada 2004-2005. De manera espectacular, ya que ganó tanto el torneo apertura, como el clausura, por lo que automáticamente se adjudicó el título de campeón. Otro equipo desaparecido, pero que en su momento fue campeón, sorpresivamente, es el Deportivo Español. Esto lo hizo en el año 1959. Valencia también supo ganar un título en la Liga de Venezuela, antes de su desaparición. Esto lo hizo en 1971. Mineros de Guayana, también dio la sorpresa en su momento, coronándose campeón del torneo venezolano, 1988-89. Deportivo Lara, otro equipo también ya recientemente desaparecido, supo gritar campeón en Venezuela. Terminando como líder absoluto, con una gran ventaja, y sumando 83 puntos, Lara se consagró en la temporada 2011-2012. Universidad Central también posee un solitario título de primera, y este lo consiguió en el batacazo del torneo 1957, sumando 23 puntos. Culminaron como líderes del torneo, por ende se llevaron el título. Monagas es otro equipo que también supo dar sorpresa, y además es el más reciente. En este caso, venciendo por 2-1 en el global al deportivo Lara, se hizo con su primera liga, en el año 2017. El desaparecido Atlético Zulia fue otro equipo venezolano, que supo saborear el título de liga, esta vez en la temporada 1997-98. Esto lo hicieron goleando por 5-0 en el global a estudiante. Otro campeón sorpresivo fue Lara, en el año 1965. Quedando como líder en la tabla acumulada del año 65, con 35 puntos, este también desaparecido equipo se consagró campeón. Otro club ya inexistente, pero que también fue campeón venezolano, es el Unión Deportiva Canarias, que en 1968 consiguió su solitario título. El Atlético San Cristóbal también supo dar la nota, y gritar campeón en Venezuela. En este caso lo hizo en 1982. Otro club desaparecido, que fue campeón, fue el Nacional Táchira, que lo hizo en la temporada 2001-2002. Deportivo La Guaira también se suma a la lista, ya que, contra todo pronóstico, se consagró en el 2020. Derrotando por 2-0 al Deportivo Táchira en la finalísima, se hizo con su título. Y el último y más reciente sorpresa de Venezuela, fue Metropolitanos en 2022. Pues, luego de empatar a 1 ante Monadas en la final absoluta, lo terminó venciendo por 4-3 en penales, para hacerse con su único título momentáneo de Liga. Así entonces llegamos al final del video. ¿Conocías a algunos de estos sorpresivos campeones? Cuéntamelo en los comentarios. Para no extender de más el video, me limitaré a pedirle que se suscriban, si aún no lo han hecho. Sin hablar de más, me despido. Hasta la próxima.